¿Cuáles son sus metas personales? ¿Qué quiere para usted y su familia? Todo lo que usted quiere y sueña está al alcance de sus manos. Para lograrlo, usted debe trazarse un plan de acción que se convierte en la ruta a seguir. Habrá a corto, a mediano y a largo plazo. Depende de sus prioridades, el esfuerzo y la disciplina que tenga para alcanzarlas. Los recursos serán la cantidad de plata que debe ahorrar durante el tiempo que se ha propuesto. Recuerde, alcanzar sus metas depende únicamente de usted. En sus buenos hábitos financieros y en el compromiso y disciplina de su familia está el éxito. Mis finanzas en casa. Da vivienda.